Bueno y nos encontramos en Nara, el parque de los venaditos y yo ya estoy bien japonesa con mis sombreritos Miren los venaditos en medio de todos lados Este hermoso templo Y yo con mis zapatitos también japoneses Y ahora les voy a mostrar esto que hay aquí atrás Después les cuento que es el porqué, no lo sé Y acá hay otro Es Antonio que son los guardián en los palacios, pero ¿quién? No sé, ¿cómo se llaman? Así como este guardián que está aquí abajo Una hora del día del trono y otra del viento Debes tener mucho cuidado con estos animalitos porque muerden, patean, hacen reverencia Y por ahí venden unas galletitas que si les das, pues luego te están persiguiendo por todos lados Así que hay que tener mucho cuidado Vamos a ver si me dejas hacer una selfie conmigo Hola Y Kitty va Ven Ahora me meto un bocado porque ya había a una niña que le metieron un bocado Así que hay que tener mucho cuidado Son muy lindos Pero mucho cuidado Hace un calor Por lo menos 32 grados En la religión sintoísta Los siervos eran considerados mensajeros de Dios Mira, mira, es que le está pidiendo galletas Hola Hola ¿Qué estás aburrido de esto que te están tocando? Me se rascas él ¿Seguimos? ¿Quieres ir ahí? Sí, va con las galletas en las manos Nara cuenta con 500 hectáreas aproximadamente de parque natural Y 600 hectáreas si incluyéramos los famosos templos que se encuentran en este parque Como ya habrás visto, a pesar de que estos hermosos animalitos parecen inofensivos Debes tener mucho cuidado con ellos Porque no solo hurgarán en tu bolsillo Y en especial si llevas alimentos Ya que se pueden volver muy agresivos Siguen siendo animales salvajes Se encuentran al aire libre La entrada al parque es completamente gratuita En la entrada venden galletas por 150 yenes Para alimentar a los venados Una vez le hayas dado las galletas Muestra tu mano vacía Para que se den cuenta de que ya no tienes más Y así no sigan insistiendo Y te dejen en paz En nuestro caso Intentaron comerse nuestro mapa ¡Suscríbete al canal! Quiero recordar que Nara fue capital de Japón En la época medieval Alrededor del año 710 Este templo es considerado patrimonio de la humanidad Y es testigo de más de 1300 años de historia Dentro de este templo Se encuentra el famoso Gran Buda Una estatua de más de 50 pies de alto ¡Arigato! Espectacular Todo Cómo se siente la energía La gente es súper amable Estamos enamorados de este país ¡Arigo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buena suerte tendrá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Han de los dos? ¿Qué es lo que te gusta? ¡Gracias! Wow. Look at who comes there. Hello. Hola. No hay galletas. No hay galletas para ti. El episodio de hoy está llegando a su fin. Pero quédate hasta el final para que veas el concierto de jazz que descubrimos por casualidad en el parque de Nara. Aquí verás como se divierten los japoneses al aire libre. Escuchando música y tomando cervezas. Estás ahí, qué rico, ¿verdad? No hay galletas. ¿Tú haces la que está más larga, no? Por si acaso. Sí. ¿Todos son cerveza? Sí. Hay una que es de Nara. ¿Hago la fila acá o qué? Gracias por quedarte hasta el final del video. En el próximo episodio visitaremos la ciudad de Kioto. Así es que no olvides suscribirte para que no te pierdas nada de esta aventura emocionante con Pilar. Adiós. 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 Gracias. Adiós. Adiós. Esta gente es un ejemplo en todo. ¡Suscríbete!